¡Solid! 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 Pues mi vida es tan eterna, como una condena, huele mi perfume mujer, huele a soledad. Siento que mi vida se va, siento mi mirar palpitar, siento la alegría de verte, mis sueños nada más. Pues hoy la vida no es jugo o una broma, tal vez que un chiste, o tal vez ahora, te vayas lejos de mi. Ay tan lejos tan lejos, que pueda que al final, te vayas al cielo, te lleves todo de aquí. Ay, recuerde los anhelos, y esa casa azul, que se ha vuelto en este grato. Y el silencio hizo ruido, como una bala perdida, como esa bala mujer, que robó mi corazón, como esa bala mujer, que rompió todo mi amor. ¡Solid! 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 Te vayas muy lejos de mi. Ay tan lejos tan lejos. Puedes que al final te vayas al cielo Te lleves todo de aquí, hay recuerdos anhelos Y esa casa azul que se ha vuelto negra Es una contestación especial Masca Testa